hola queridos rumis de la mansión cauxen bienvenidos a un nuevo vídeo de art mobile y por fin ya llegó el vídeo si ya llegó el vídeo de cómo poder esconder o cómo llamar tus dinos a las cuevas acuáticas antes se podía hacer de una manera muy sencillo últimamente ya no se puede ya no se puede vale entonces cómo lo vamos a hacer bueno hay un vídeo anterior a este donde yo mostré cómo hacer el bendito crónico el que acaban de ver lo que acabo de hacer ahorita vale en el vídeo regresen a tantito si quieren ver como como lo hice vale y este para esconder para tener dinos voladores o tener dinos dentro de cuevas acuáticas bueno hay una manera vale en este caso yo también tengo aquí las camas de las cuevas acá ópticas también tengo aquí en el canal sobre un vídeo son donde están todas las cuevas acuáticas aquí en art mobile ya tenemos el vídeo también ojalá lo puedan ir a ver vale hay mucho mucho contenido ya casi llegamos a los 300 vídeos aquí de en el canal de hablando sobre arm mobile entre directos y vídeos pregrabados entonces ya vamos por esos 300 vídeos y espero que próximamente lo logremos hacer ya bien 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 entonces ustedes van a venir aquí a la cueva acuática la que más le agrade la que ustedes ocupada la que ustedes gusten vale y van a poder empezar a meter aquí a sus dinos con que fin con el fin pues de alguna manera esconderlos o de que se quieren transportar cosas o que si quieren tener una defensa dentro de de su base aparte de las torretas pues lo van a poder tener con esos vale hay gente que no sabe ahora cómo cómo se pueden meter dinos pues esta de la manera algo obvio algo obvio que como lo expliqué en el vídeo anterior necesitas dinero o haber ahorrado mucho mucho ámbar para poder tener esta opción vale ya sea este ir al alas al calabozo para conseguir ámbar perdón este elemento vale o poderlo comprar en la tienda en la tienda miren tienen que buscar un lugar debe ser planito vale en este caso yo estuve buscando así a ver a ver a ver una de las cosas más difíciles para que más o menos ustedes se den cuenta este donde pueden poner este tipo de plataforma necesitan esa bendita plataforma donde consigo la plataforma pues en la cueva de sky lord así se llama la cueva la que está cerca del obelisco azul si hay una de las más fáciles que ver de hecho tenemos un vídeo aquí sobre cómo pasar esa bendita en dos minutos dos minutos vale entonces ponen por fin su plataforma de resurrección vale es que no puedo poner pues búscale mi chavo búscale es que ya lo busqué pues bueno busca otra cueva donde puedas ponerlo vale entonces la sacas algo que te cuesta 2 de ámbar para sacarlo de la plataforma al dino pero ahí está y ya puedes tener un bendito adeno dentro de la cueva acuática de tu preferencia menos la del carnívoro porque la del carnívoro creo que no te deja poner camas vale pero creo que estructuras y entonces creo que tampoco estructuras creo no me acuerdo pero ojalá pueden checarlo y ya ustedes pueden elegir la hay más de 10 cuevas acuáticas aquí en el mobile entonces pueden pueden checarlo vale así de sencillo está está volando el tino no es algo que no es magia es que antes se podía hacer hace un año todavía se podía hacer este asunto de traer todos los signos a la cueva acuática pero últimamente ya no ya no se puede hacer eso entonces ya necesitas a fuerza gastar elemento vale y ámbar para poder hacer este tipo de situaciones entonces para que lo tomen en cuenta todos aquellos que no sabían cómo hacerlo aquí está el vídeo bien 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 porque hay hay gente que si lo necesita oye y puedo este también sacar ahí y dinos acuáticos si lo puedes hacer pero se van a morir al instante se van a morir y pues no te lo recomiendo verdad porque de qué sirve que los llames y se van a morir lo bonito ahí sería por ejemplo que metas un giga un bendito juego un bendito giga en una cueva acuática algo que no se podía hacer antes pues ahora así se puede hacer y por eso qué bueno que pusieron este implementaron este sistema porque antes ya recuerda que no puedes este llamar al giga vale a una cama y si lo trataba de meter una cueva acuática primero se ahogaba porque es muy lento en el agua segunda no cabe para pasar en la puerta entonces esta es una buena manera de tener una buena defensa en una cueva acuática de un giga que realmente te proteja vale entonces hay gente que no se le ha ocurrido hay gente que sí y espero que te sirva este vídeo realmente me interesaría saber qué opinas tú de toda esta situación me lo dejas aquí en los comentarios vale y este y si tienes alguna otra idea sobre este asunto pues déjalo también aquí en los comentarios próximamente voy a seguir subiendo más vídeos nuevos y si todavía no te has suscrito pues suscríbete para saber cuáles son esos nuevos vídeos y estés enterado de todo lo que va a estar sacando de ARK Mobile vale así que queridos roomies nos vemos a la próxima chau chau